de las cumbias chingonas, de las cumbias que nacen en toluca capital, de las cumbias que nacen en la capital churicera, una cumbia, una cumbia bonita con los cusquens vamos a velar sabrosa la página número uno de la zona norte para los tres esquinas y la familia quitana para mi chiquita preciosa la hermosa de Chieses toda la bandona Lomas de San José Aguasante Vichy Son Victoria y el famoso Rony Mix Escuadrón 699 Tres estudios presentes San Pepicito Pardio los pequeños plebes y el famoso Lalo mi chapaco Saúl se lo teme y el papi esta vez soy perdido te voy a hacer hoy y siempre con quien mi niño sin favor sintoniza Sintoniza a sus oideros Villa Victoria TV ya no aguanto este dolor mi chapaco César carnalito C19 para mi chapaco el Trollis y todos los vagos y los pequeños cuadros y los pequeños cuadros y el chapaco César porque no soy nada así son todos los guerreros la página número uno de la zona norte su lidero Villa Victoria TV y nunca los amigos el saludo para mis canales el polio y el chupo y esto es para que no vayas canalito César y los borros 312 el famoso Pérez monas de sabores esta vez soy perdido te voy a hacer sin favor monas de sabores te verás tu lado luces de colores ya no aguanto este dolor llegó la buena chacona pequeños plebes canalito C19 y quietos del güera son victoria para mis compadres todos los desastres y el famoso Dani rockeritos Mk 07 son victoria son victoria para rockeritos son victoria son victoria y esto es para que no vayas mi carnalito Raúl Martínez y esto es para que no vayas esta noche dice porque vimos a tu señora en el cielo y ni por todas las bandas tengamos que enfrentar y el frío soportar hoy con el son victoria siempre te vamos a apoyar para mis adicados todos los desastres el lucho y el poli el lucho y el poli Y el pequeño fantasma Hoy y siempre Cotrilco Son victoria Para mis chavacos Roquero K.N.K. 07 Y el famoso Tani Tres a tres presentes Santacusito Barrio Pequeños Plebios Y el famoso Lalo El Fabi Y el famoso Isaúl Y la hermosa Kechi Son victoria Y el famoso Tani Roquerito K.N.K. 07 Mi chavacos La dueña de mi vida Carnarito 619 Si tú me siento perdido Hoy te pido Y el famoso Capus Tengo a mi Tengo a mi Tengo a mi Con el cojo Con el cojo Con el cojo Es una Para mis chamacos, los niños sin amor, y el famoso Rey Fils, y Raúl Martínez, y toda la directiva en Mendoza, hasta el barrio Buenavista, porque ellos son, son como de Peter, otra cosa, con 10 de ardilla, Los pequeños plebes, el famoso Lalo, y el chamaco Saúl, y el papi, Todos los requeridos, la NK07, El famoso Tani, con victoria, Con ti, abrazo recuerdos, la dueña de mi vida, solo tú, y tú me siento perdido, Conviendo las reinas, por llegar o llegado, Quédate junto a mí, los niños sin amor, En los sabiendo negros, Todo el mundo es este mal, Siempre y siempre.